Para entendernos, hay tres vacunas principales, o cuatro, que se están desarrollando actualmente en el mundo, e intentaré definir cuáles son cada cual. Habéis escuchado hablar de las vacunas de Pfizer o BioNTech o las vacunas de Moderna. Estas son vacunas RNA. ¿Qué es el RNA? El RNA son ácidos nucleicos, es decir, nosotros todos, todas las personas y todas las cosas vivas que hay en el mundo, tenemos un material genético. Este material genético es lo que llamamos ADN. Y este ADN, que es donde se acumula la información, necesita tener un mensajero para transmitir esa información y la información se transmite para llegar a formar proteínas. Pues esa información se transmite a través de una molécula que se llama ARN mensajero. Pero nosotros, en nuestra vacuna, aquí en nuestro grupo, y las vacunas de Moderna y de Pfizer, están hechos de este ARN mensajero. Es decir, no hay que preocuparse de que sea un material genético que se pueda acumular en los genes de las personas y que pueda ser dañino para las personas, porque simplemente lo que ponemos es el mensajero que tiene que producir la proteína y engañamos al organismo diciendo que suele estar infectado. Esos son un tipo de vacunas. El segundo tipo de vacunas es lo que llamamos vacunas de virus defectivos. Esos son virus que no nos hacen daño, como puede ser el virus del catarro. Y a estos virus, dentro de los genes de este virus, dentro del material genético de estos virus, le ponemos trozos de coronavirus. Entonces, lo que ocurre al final es que el organismo interpreta, cuando ponemos esto, que estamos pasando la infección del catarro, más, además, que tenemos trozos de coronavirus, por lo tanto, nuestro organismo es capaz de hacer defensas frente al coronavirus. Esto, por ejemplo, es la vacuna de Oxford-AstraZeneca, o la vacuna de Janssen, o la vacuna rusa, de Gamaleya. Y luego, por último, hay otras vacunas que son las más sencillas, que son las vacunas, básicamente, que se están sorprendiendo en China, que son las vacunas completas, es decir, el coronavirus completo, se destruye en el laboratorio, y este virus destruido en el laboratorio es el que se ponen las personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esas serían, más o menos, las cuatro vacunas que hay. Y la diferencia entre ellas, básicamente, es que el modo de acción es diferente dependiendo del tipo de vacuna que se ponga.